La triste historia de la canción Amorcito Corazón Amorcito Corazón es un tema que interpretó Pedro Infante Para la película Nosotros los Pobres Te contamos aquí la triste historia de esta canción La inspiración detrás de este majestuoso tema ¿Quieres conocerlo? Quédate en este video para que descubras este misterio Sí, este misterio, esta anécdota del gran Pedro Infante En la época de oro del cine mexicano Muchos actores se dieron a conocer y hoy son considerados grandes estrellas Uno de los grandes representantes es Pedro Infante Quien tuvo la oportunidad de protagonizar varias películas Entre ellas Nosotros los Pobres Que debido a su éxito se volvió una trilogía En la primera producción Infante interpretó una canción que se volvió muy famosa Amorcito Corazón En 1948 Pedro Infante dio vida a Pepe el Toro Un personaje con el que se ganó el cariño del público Además que volvió a darle vida en las películas Ustedes los ricos y Pepe el Toro Pero además de actuar Infante demostró en estas producciones su talento para el canto En Nosotros los Pobres Pedro Infante interpretó Amorcito Corazón En la escena en donde está en la carpintería Y se la canta a Blanca Estela Pavón Quien daba vida al personaje de Celia la Chorreada Esposa de Pepe el Toro Bueno, futura esposa de Pepe el Toro Amorcito Corazón Es una canción que fue incluida en la trilogía de Nosotros los Pobres Y fue compuesta por Pedro de Urdimalas Y la música fue por parte de Manuel Esperón Cabe destacar que Pedro actuó en el filme Ya que él dio vida a Topillos Uno de los amigos de Pepe el Toro Pedro de Urdimalas De nombre real Jesús Camacho Villaseñor Nació en Guadalajara, Jalisco el 22 de julio de 1911 Fue un actor, libretista y compositor mexicano Durante su carrera se abocó principalmente a la comedia Basada en situaciones muy propias del contexto mexicano Tanto rural como urbano Llegó a escribir argumentos Tanto para la pareja de comediantes mexicanos Viruta y Capulina Como para el gran Pedro Infante Entre sus composiciones más conocidas se encuentran Amorcito Corazón Utilizada para la película Nosotros los Pobres Y la famosa copla con la que Pedro Infante Y Jorge Negrete se pelean en un duelo Cantando en la película Dos tipos de cuidado Si bien el nombre amigos de Pedro de Urdimalas Se ha disuelto a través del tiempo Se ha olvidado por las nuevas generaciones Su legado permanece indeleble En la conciencia colectiva A través de su invaluable aportación al cine mexicano Y a la cultura de México Y con este gran tema de Amorcito Corazón Pedro de Urdimalas Compuso la canción mucho antes de saber Que participaría en esta gran película Y que su tema favorito formaría parte De esta De esta gran y magnífica actuación de Pedro Infante Y la historia que inspiró amigos La letra de Amorcito Corazón En realidad No es tan romántica como muchos piensan De acuerdo con la hija de Urdimalas Amorcito Corazón Estuvo inspirada En una joven de nombre Elvira Quien fue novia de su papá Es decir De Pedro de Urdimalas Y que en ese momento Estuvieron a punto de llegar al altar Aunque todo estaba listo Para realizarse la ceremonia 15 días antes de la boda La joven se fue de este mundo En un accidente automovilístico Por lo que Pedro de Urdimalas Sufrió terriblemente la pérdida De esta persona De su prometida La pérdida de esta persona Que en ese momento Él Más amaba Esta canción amigos Tras el estreno Tras el estreno de la película Se volvió un éxito En la voz De Pedro Infante Y la cual Ha sido cantada Por otros artistas Y ha aparecido en telenovelas En filmes En muchas situaciones De nuestro México querido Sin lugar a dudas amigos Un tema excelente Que ha sido cantado Por millones de personas A lo largo del tiempo Una canción que indudablemente Se viralizó Se hizo famosa Por haber sido interpretada Magníficamente Por el ídolo de Guamuchil Cuando escuchamos Amorcito corazón Pensamos en Pedro Infante Él cantó este hermoso tema Incluso amigos En su segunda etapa En su segundo periodo artístico En su segunda vida En su etapa Como Antonio Pedro Infante Según diversas teorías ¿No crees que Antonio Pedro Interpretaba también magníficamente Amorcito corazón? Pues aquí lo tienes Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Saludos a Jennifer López María Cuevas Irma Cárdenas Hilda Celia Guerrero Narváez José García Albino Perera Andrés Armando Segura Márquez Flor Campodónico Rebolledo Laura Muñoz Armando Bernal Gabriel Guzmán Y Bruce García Por sus recientes comentarios En el video anterior Si el video te gusto Regálame un like Para que Youtube Recomiende este video A más personas Suscríbete Sé parte de este canal Yo me despido No sin antes recordarles que El misterio está A la vuelta De la esquina De la esquina